Hola que tal amigos Este Yo soy RawPixel Y este es mi primer video comentado Voy a hacer una serie De videos comentados Que se va a llamar Vamos por el QuadFeed Lo que voy a tratar de que Voy a subir gameplays Y voy a estar hablando del juego O de otras cosas Y la serie va a terminar obviamente Cuando saque yo un QuadFeed Este La serie la empiezo porque Yo y otros amigos Ya teniamos Esta Iniciativa de querer hacer Vídeos comentados Pero bueno Unos ya se me han adelantado Como lo puede ser Este Este Lo puede ser este Raúl Creo que si lo conocen Esta es Raúl Muchos de las personas que me comentan Pues también son seguidores de él Digo aunque no puedo decir que son los mismos seguidores Entonces él tiene Muchis Muchisimos más Seguidores que yo Pero bueno prácticamente esa era la idea Hacer comentarios A mi me Me gusta mucho Este Hablar Y mientras juego Me gusta platicar Me gusta Me gusta Este Estar contando Diciendo Cuáles son mis intereses Que Que cosas Quiero hacer Y sobre todo cuando juego con mis amigos Este Con 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 Raúl O con Dream Bueno ahorita ya no Casi ya no juego Pero antes jugaba mucho con ellos Y bueno Cuando jugaba antes con ellos Hicieron Mucho Eso Osea Platicamos de muchas cosas Salían historias súper divertidas Bien Cosas súper divertidas Y pues al final Siempre fue jugando ¿No? Siempre fue con un Con 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 la intención pues de pasarla chido Y bueno Nuestra Muchas veces lo que quisimos hacer fue Este Hacer Dual commentary O Super commentary Pero Pues no No se pudo Digo Por una Por una o otra razón Chale ahí tenía todos Voy a ver Este Por una o otra razón Siempre Terminamos Terminamos Haciendo Wow Terminamos haciendo Cada quien lo que quería Y bueno Pues esta es la oportunidad Esta es la oportunidad La que La que Quiero expresarme y Quiero platicarles y Y Y pues que bueno Osea Hacerlo aquí por medio de un comentario Como en el juego digo Esta Esta a gusto Estos juegos Hoy he jugado Como unas 3 4 horas Y este es el primer juego Que se puede decir que me encuentro Que esta A gusto Osea a gusto me refiero a que no hay gente Osea Osea Digo Aja Lo habían de ver en el juego pasado En el lobby pasado En el que estaba Era de verdad una pesadilla Gente con PP 90 Tactical insertion Ah no 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 Era Nada Y aparte era Full party Osea El otro equipo Todos estaban jugando juntos Entonces pues De verdad No podía hacer nada Mate creo que 12 Y Y morí como 35 Y Dije Woy Haré o no Empezaré o no Empezaré esto Y bueno Chingues No se trata de De En si de Que tan Positivo que es Sino de que De que Se trata de que obviamente este Hacer la serie no Y ver que Osea Detrás de un 4 Pues también Vienen un chingo de fallas Un chingo de errores de 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 lo que conocemos como Fade Que es una palabra en inglés Así que bueno pues Más que nada eso es lo que les Este De lo que se va a tratar la serie Y Bueno pues voy a tratar de hablar un poquito Del Del gameplay De lo que yo uso Pero Antes usaba mucho Este Stream Condition Porque no se Como que Me late más llegar a Los spots Primero Pero Eso de tener que recargar Muy lento Y que Hay veces que iba corriendo Ahora si que lo pendejo Y pues Cuando me encontraba Algún enemigo de frente Pues Me ganaba la bala Porque pues yo iba corriendo El Wow Así que Este Decidí ponerme mejor Este Slave Hand Hasta ahorita Tardé unos días en acostumbrarme Por eso de que Corro Corría muy poco Pero creo que ahorita ya Ya me estoy acostumbrando Ya no Ya no Estoy tan desesperado Por llegar a Wow He tenido buenas oportunidades En este juego Para poder hacer un feed Y creo que las he desperdiciado Esa era otra oportunidad Bueno Pues espero que Se fue el post Ay Ya regresó Ya regresó Ya regresó Ya regresó Todo la normal Todo la normalidad Wow Ay que suerte tengo Mira tengo aquí un compañero Que también le gusta hacer También le gusta usar el sniper Es bueno encontrarte con Con uno o dos jugadores De tu equipo o del equipo contrario Que le gusta usar el sniper Pero no todo el equipo Eso si no es tan bueno Como lo imaginamos Hay veces que decimos No si Call of Duty 4 es un sniper lobby todo el tiempo Pero la verdad Yo he jugado Con equipos completos de snipers Y la verdad es que Wow La verdad es que no es tan Tan bueno como todos pensamos De uy si pues son más fáciles de matar que un tryhard Digo Si son snipers O jugadores con snipers Que ya saben posiciones Que ya conocen posiciones Que ya saben De lo que se trata De lo que se trata el juego Pues no va a ser fácil Porque Se van a poner en los mismos spots Que tú Van a Van a Prevenir tus movimientos No sé por qué me quedé a matar A tratar de matar a ese tipo Ah bueno Eso es todo amigos Perdón por Hacerla muy larga Pero bueno Esperemos que El próximo El próximo gameplay Se haga mejor Y con un tópico Más interesante Hasta luego Y pues Denle like Y suscríbanse Y suscríbanse